En la cruz, Él padeció el dolor de mis pecados Fue ahí donde le entregué, colgado no me juzgó En la cruz, su vida dio, el enviado del Padre por salvación Y por amor, por mí sufrió, para darme su libertad Venció la muerte con poder, las cadenas el quebrantó Herido por mi rebelión, el precio por mi pago No mereciendo estar allí, por su sangre me perdonó En vez de juzgarme, Él decidió entregarse y padecer Toda la aflicción de su alma Herido y traspasado, de su ropa lo despojaron Sus manos clavadas, costado abierto, corona de espinas Él es el vencedor Sí, Él es el vencedor En la cruz, Él padeció el dolor de mis pecados Fue ahí donde le entregué, colgado no me juzgó En la cruz, su vida dio, el enviado del Padre por salvación Y por amor, por mí sufrió, para darme su libertad Venció la muerte con poder, las cadenas el quebrantó Herido por mi rebelión, el precio por mi pago No mereciendo estar allí, por su sangre Él me perdonó En vez de juzgarme, Él decidió entregarse y padecer Toda la aflicción de su alma Herido y traspasado, de su ropa lo despojaron Sus manos clavadas, costado abierto, corona de espinas Él es el vencedor Si Él es el vencedor ¡Gracias! ¡Gracias! Venció la muerte con vergüenza Venció la muerte con poder Las cadenas Jesús rompió Las cadenas Jesús rompió A la muerte Él voló A la muerte Él voló Y al tercer día Él resucitó Venció la muerte con poder Las cadenas Él quebrantó Herido por mi rebelión El precio por mi pago No mereciendo estar allí Por su sangre Él me perdonó En vez de juzgarme Él decidió Entregarse y padecer Toda la aflicción de su alma Herido y traspasado De su ropa lo despojaron Sus manos clavadas Costado abierto Corona de espinas Él es el vencedor Sí, Él es el vencedor Toda la aflicación de su alma El vencedor love